Vengo de una cooperativa e iniciativa social donde el funcionamiento básico que tratamos es de co-construir, de tratar de tener un poco una estructura que nos garantice una horizontalidad, una participación y un liderazgo compartido. Entonces, para mí sobre todo, yo creo que el… y que esté abierto, porque todavía está abierto, que ese proceso sea un proceso co-participado, yo creo que es algo que las entidades en general no solemos tener esa oportunidad, porque vamos igual a una estructura ya dada, entre comillas, una estructura que responde un poco a lo que nos comentaba en el principio, pues bueno, patriarcal, si lo podemos decir así, muy horizontal y que no siempre tenemos la posibilidad de participar y construir. Entonces, por animaros ya desde el principio, antes de contaros un poco la estructura a que es una experiencia un poco diferente en ese sentido, quizás a la que podamos ser diariamente y bueno, que independientemente del resultado, ¿no?, de a dónde nos lleve o los tiempos, bueno, pues que es muy interesante, ¿no?